¿Qué es la raja política? Sobre el pretexto del amparo, pero no tanto por eso, aunque mandate por un hecho legal, la verdad es que es muy sencillo, si por ahí andan diciendo que 60, 80 se vacunaron ayer vía el amparo, la verdad es que se vacunan todos los días más vía la plataforma, no hay necesidad. ¿Menores? No, de 12 en adelante, no menores de 12 hemos dicho que no hay vacuna para ellos, ni con mandato judicial, porque sería ir contra la salud de los propios. De 12 a 17, por alguien ahí que anda haciendo siempre raja política de estos temas, fueron los que crearon la privatización de la salud y disminuir la atención a la gente y ahora quieren ponerse como los justicieros, son justicieros chuecos o justicieras chuecas.